Música 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 Ajo siri la albanzai Asobwe ngumano mintagasira Numa yogo jande karusa sana Moropito naroku masaini Agasamba makaramono volemi Mungo chinyo kani mwakere fumbiri Nata nubamitun kanyolesimi Nye gonte me pa uruwa iri de mono Numa yinya gitarina roko Numa yinya gitarina roko Mungo chinyo kani mwakere fumbiri Mungo chinyo kanyol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!